¡Suscríbete! O, este, carambola. Pero esta es una mesa de Villar. Villar es la que no tiene un pelo que está carambola. No. Villar es este juego. Carambola es la que tiene... Carambola no tiene hoyos. Entonces, Villar. Oye, pero ¿qué? ¿Y mi recámara qué? El que gane la invitación. Ya está. ¿Cuáles son ustedes? Ya está. ¿Yo? ¡Ay! No, tienen que dividir ustedes ahí. Oye, hermano, ¿qué es posible? Bueno, yo me quedaría aquí con ustedes, pero la verdad es que no porque yo... Ya, eh. ¡Ay! Déjame probar un ato de yafer. Pues es la única que me queda, Kiko. ¡Ni moda! Nos tocó aquí. No, 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 no. Lo que pasa es por abusivos, ¿eh? No, no, yo quiero la mía completa. Es una injusticia. Oye, ¿y tú por qué es el que le hiciste arriba? ¡Estás rica! ¡Estás rica! Quiero saber por qué le hiciste arriba. Sí, porque fue directo. Porque gané. Porque nunca tuvo una litera en tu vida cuando era niño. No, no, porque todavía soy niño y merezco la litera. Pero, ¿y dónde está mi cuarto? Yo quiero entonces también el primero. Aquí con nosotros. No, 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 porque ustedes niegan mucho y yo no quiero estar recogiendo las cosas de ustedes. No, no, no. No, no, no. No, 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 pero no. Estoy más safe, ¿no? Pero se supone que hay una habitación para mujer, ¿o? No, sí, sí. No, sí, pero yo estoy extrañando la de ustedes. Y entonces así ya cuando entré a mi cuarto... Entonces tendríamos que ir a ver la otra habitación para ver con cuál nos quedamos. No, no, no. Ustedes se quedan aquí porque yo no quiero que me rieguen la mía. No, muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Person, no puedes usar la última vez que dormiste en una litera? Bueno, este... Ay, yo pensé que iba a hacer una pregunta. En México, hace 16 años, en mi casa en México había un cuarto con literas y me gustaba dormir en la tienda. Dios, ¿está mi cuarto? Saltar de... Vamos, vamos a buscar. ¿Qué tal si otro cuarto? Nosotros ya pedimos este cuarto y ¿qué tal? Yo voy a dejar la maravilla. No, ese es el de ustedes. Ay, no, yo me voy a dormir un rato. Vamos a ver. Yo creo que el otro cuarto, vamos a ver si está mejor. No, si está mejor en el cuarto, se les va a quedar en este. Y Lorena y los demás. Ay, eh... Ya está mi paleta aquí es. Este es mi caguar. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! No manches. ¡No manches, eh! No manches, eh! Bueno, esa es la antena, güey. ¡Ah, mira! Este es el que te estaba diciendo el libro. El psicoanarista, claro. Ah, es súper bueno. ¿Pues a desempacar o qué? Yo lo empecé a leer ese y lo dejé. Pero no puedo dejar de leerlo. Sí, es buenísimo. Ese es el libro que te decía. No, yo cuando lo dejé, no fue por eso. Ese es famosísimo. Ese es famosísimo. Y ahí me gusta el tipo de cosas. ¿Ese es el tercer piso? Ese piso es un salón, está vacío y tiene un baño. Está bonita. Para ir. Que nos dejen esta casa dos días para festejar los últimos dos días. ¿Para festejarme? El Mardi Gras. O que el ganador se quede con la casa. ¡Ahí sale! O que se quede con el tercer piso. O que ponemos la casa para la causa de... No, debe ser el tercer piso. Está sensacional, el tercer piso, porque está todo vacío. No hay nada. Un salón, un baño, es como un ático. Oye, pero la necesito que te desempacar un poquito. ¿Ah, desempacar? Sí, sí, señor. Ok. Acuérdense que ya es fin de noche, nos van a acostar, que duermen bien, todo eso, como si estuvieran para matarlos, listos para dormir. Ok, no tengo dónde colgar esto. A ver, ¿qué es eso? Bueno, chicos, yo no voy a echarla. Mira, mira mi boleta. ¿Qué es eso, güey? Chile guajillo, mano. Y mira, esto es un gran secreto. Hojas del árbol del aguacate. ¿Y eso cómo lo pasas por...? ¿Esto lo mueles en los frijoles? No, pero ¿cómo lo pasaste por...? Sí, yo vivo en Miami, mano. ¡Ah, sí, cierto! ¿En el mercado dónde lo compraste? Ahí en Homster, en la zona de los mexicanos. Y mira, yo sí traje mis cucharitas, pero mira, de madera. El tajín, salsita tajín. Para la fruta. Este es un chile, ¿sí? O la jicamita. Ahí hay jicamas, ¿viste qué jicamas? Bueno, pues hoy fue un día, pues, pesado, ¿no? Pesado, bien, pesado, sí. Ay, pero eso me siento como una máquina de channing. ¿Del sí del tiempo? Sí, ¿verdad? Que levanto las manos y todo y... ¿Quién quiere ir primero? No, no, está bien, yo... Yo ya me sumí. ¿En serio? Ok, bueno, yo primero veo a la víctima y después... ¿Al dos? ¿Al dos? Ay, esto es como hacer nuestro esposo para arriba y todo, ¿no? ¡David! Regres. Bueno, ya tenemos uno menos. Es el elevador, el elevador. Esta casa es de tres pisos, mamá. Sí. No, no, no. Bueno, ¿sabes qué? No, ya, tienes que... ¿Tres pisos para abajo o qué es eso? Es uno menos, es uno menos, menos competencia. Lo que pasa es que sales así. No, mame. No, te lo juro, en serio. Es como una cápsula de tany o como para depositar en el banco el cheque. ¿Como de Futurama? Ah, que se van a... No, las escaleras, a ver. Eso es. No, 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 no. Pero ¿para qué? Bueno, a ver, no es para... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué es eso? Es de una persona. Oye, nada más nos... Es lentísimo. Sí, es con cables. Bueno, espérate, ¿tú puedes...? Les encargo mi maleta y voy por las escaleras. Y las moscas muertas, las moscas muertas. Esa tapizó, David. ¿Quién se va a subir? No, yo voy a dejar esto aquí y voy a subir por las escaleras para hacer... Bueno, te esperan, pero... ¿Puedo ir a subir? A ver. Ah, ¿tú ya subiste? ¿Ves? Están mirando las cosas. ¿Ves? No, David no se puede dejar porque en esa regueta... Es como la cápsula de conversión de la mosca, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo lo mismo pensé ahorita con la... No, 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 no... ¿Quieres la vuelta con la cámara? No te quiero darme un fronteón al de la cámara. ¿No? ¡No'dad, simplemente. Te quiero darme un trato de aquí jazajo, y luego dejo los videos. ¡No! ¿Está bien? Sí. Ya te ofrecen los chistos y mezclas las cejas. Y luego ponen los chistes. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!